Toma la decisión de suspender la fecha 26, pues aquí no da tiempo para la organización logística que corresponde a cada una de las instituciones, a cada uno de los clubes. Vamos a esperar que se desarrollen las negociaciones y que Dios mediante una vez que se resuelva este conflicto en las próximas horas ya tendremos mayor certidumbre y podemos tomar la decisión. De todos modos tenemos como una fecha limpia este fin de semana sin que afecte la fecha FIFA mundial. Si pasado este fin de semana se resuelve este conflicto, nosotros para darle continuidad al torneo de la altura 2022 debemos afectar la fecha FIFA mundial caper 2022. Para ello estamos esperando tener la respuesta que hemos remitido o hemos remitido a Comebol que hasta hace minutos, informado, no hemos recibido respuesta.